Encuentro en ti esta sensación No me imagino el estar sin ti Tu olvidar lo que yo soy Es mi placer el vivir en ti Y mi confianza el poder decir Que eres todo para mí Me quemas Me llenas de luna tu mirada Me amas, me abrazas Me dices que no hay nada Que nos pueda separar Junto a ti yo quiero estar Mi corazón late para tu voz Eres mi paz y mi inspiración Oh Jesús eres mi amor Me quemas, me llenas Me llenas de luna tu mirada Me amas, me abrazas Me dices que no hay nada Que nos pueda separar Junto a ti yo quiero estar Ah, 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 oh Ah, 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 oh No, no, no Me llenas, me inunda tu mirada Me amas, me abrazas Me dices que no hay nada Que nos pueda separar Junto a ti yo quiero estar Na, 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 na Oh no Na, 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 na Oh no Junto a ti yo quiero estar Na, 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 na Oh no Na, 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 na Oh no Oh no Oh no Junto a ti yo quiero estar Oh no Oh no Junto a ti yo quiero estar Junto a ti yo quiero estar